Ni uno, ni un rayo de sol debería darte sin protección solar. Deberías siempre que sales al aire libre a realizar cualquier actividad, y me da igual que sea verano o invierno, siempre llevar protección solar de factor como mínimo 15. Algunos expertos dicen que 30. Ya lo dice la canción de Buzz Lerman, esa canción que está repleta de sabios consejos, y que de todos ellos el más valioso es Always Wear Sunscreen. Ned Kaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en tres áreas clave. La salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Siempre usa protección solar. Esto está clarísimo porque diversas asociaciones de dermatólogos, la misma Skin Cancer Foundation, nos recuerda constantemente, por medio de sus campañas, lo terrible que es el sol. Y nos recuerda también que da igual nuestro tono de piel. Sea cual sea, debemos usar siempre protección solar. Si has notado algún tono de ironía, es porque lo hay. Es porque de nuevo, una vez más, parece que nos están tomando el pelo con algo muy importante y muy serio para todos nosotros, como es nuestra salud. Verás, a mí ya de entrada me extrañaba mucho que algo para lo que llevamos millones de años evolucionando, como cazadores-recolectores, es decir, para estar expuestos al sol constantemente, sea tan, tan, tan pernicioso. De hecho, en nuestra especie, la mayor parte de vitamina D la obtenemos por medio de la exposición a los rayos ultravioleta, concretamente a los rayos ultravioleta B. Te hablaré más de esto en otros vídeos. El tema es que si en nuestra especie, de forma habitual, obtenemos de un 50 a un 90% de la vitamina D que requerimos a través de la radiación solar y solamente de un 10 a un 50% en casos extremos por vías dietéticas, ¿por qué tenemos que huir constantemente de esta radiación? ¿Por qué tenemos que usar una protección que, según nos cuentan estas asociaciones de dermatólogos, bloquean hasta un 99% de los rayos UVB sin los cuales no podemos sintetizar esta tan importante vitamina? ¿Y por qué no nos dicen tampoco que una persona con la piel más oscura va a tener más dificultad para sintetizar vitamina D con el mismo tiempo de exposición solar? Es decir, por ejemplo, un afrodescendiente, alguien muy negro, cuyos ancestros vienen todos de África, va a tener en su piel un equivalente a un factor de protección solar 15. Esto quiere decir que va a bloquear un 99% de los rayos UVB a través de la melanina y que necesita mucho más tiempo al sol para producir la misma cantidad de vitamina D sin ninguna deficiencia. ¿Por qué tampoco nos dicen que a partir de 30 grados de latitud es prácticamente imposible producir vitamina D en nuestra piel? Tampoco nos hablan de los peligros de estar cubriendo constantemente nuestra piel, que es el mayor órgano que tenemos, de productos químicos que no han sido testados por la evolución. Pero no voy a entrar en eso. En lo que voy a entrar es que actualmente estamos viviendo una auténtica pandemia de deficiencia de vitamina D. Hay mil millones de personas, más de mil millones de hecho, de personas que tienen deficiencia o insuficiencia de esta vitamina. Y se estima que en el mundo desarrollado hablamos de más del 50% de la población con deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Pero claro, esto es muy difícil de establecer cuando las cantidades diarias recomendadas ya están mal. Por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos en 2015 ofrecía unas recomendaciones que estaban muy por debajo de nuestras necesidades. De hecho, la cantidad diaria recomendada real solamente la podías hallar multiplicando de 10 a 15 veces la cantidad diaria recomendada oficial. Y esto en parte debido a un error de cálculo, ya que se creía que para llegar a los 20 nanogramos por mililitro de vitamina D necesitábamos 600 unidades internacionales. Cuando lo cierto es que necesitábamos alrededor de 7000 unidades internacionales. Para llegar, ya te digo, a los 20 nanogramos por mililitro. Pero adivina qué. Parece ser que los 20 nanogramos por mililitro tampoco son el nivel óptimo del ser humano. Este nivel óptimo estaría entre los 50 y los 70 nanogramos por mililitro. Cuando pasas de 100 nanogramos por mililitro ya estaríamos hablando de demasiada vitamina D. Actualmente, muchas de estas recomendaciones oficiales se han actualizado y ya llegan hasta las 1000 unidades internacionales. Lo cual sigue siendo insuficiente. Y esto no lo digo yo, por supuesto, esto lo dicen eminencias como el Dr. Holick, que es uno de los mayores expertos del mundo, por no decir el mayor, en vitamina D. ¿Y por qué es la vitamina D tan importante? Bueno, para empezar, la vitamina D, también conocida como calcitrol, es una hormona esteroide. Prácticamente todas las células y tejidos del cuerpo cuentan con receptores de vitamina D. ¿Por qué? Pues porque la necesitan, evidentemente. Mira, en un estudio llevado a cabo por este mismo Dr. Holick, se ha comprobado que 2000 unidades internacionales de vitamina D mejoran la regulación de 291 genes que a su vez controlan hasta 80 procesos metabólicos. Y no te estoy hablando de los típicos beneficios esqueléticos ampliamente conocidos, sino de efectos que van mucho más allá. Por ejemplo, tu salud cardiovascular. Sabemos que existe un riesgo de un 50% superior a sufrir accidentes cardiovasculares cuando una persona es deficiente en vitamina D. Y mucho peor, las personas que ya han sufrido un accidente cardiovascular tienen un 100% de probabilidades de morir de dicha afección si son deficientes en vitamina D. Otra cosa importante, la longitud de los telómeros. Se ha establecido una relación entre la longitud de los telómeros y la cantidad de vitamina D en sangre. Esto significa que las personas que no son deficientes en vitamina D tienden a ser biológicamente más jóvenes. Otro gran beneficiado de la vitamina D es nuestro sistema inmunológico. Vamos a ser más resistentes a las infecciones y vamos a padecer menos problemas autoinmunes si tenemos cantidades óptimas de vitamina D, porque la vitamina D es inmunomoduladora y por supuesto nuestras defensas tienen muchísimos receptores para ella. El sistema nervioso, mira, la vitamina D nos protege frente a muchos agentes que dañan el cerebro y de hecho el cerebro es uno de los órganos con más receptores de vitamina D. ¿En la práctica qué quiere decir esto? Pues que enfermedades como el Alzheimer, la esquizofrenia, la esclerosis múltiple, van a ser menos probables si tenemos suficiente vitamina D. El cáncer es otra enfermedad que desciende drásticamente a medida que nuestros niveles de vitamina D se aproximan a los óptimos. Incluso el melanoma y también tu función muscular. De hecho, muchos problemas, muchos síntomas que pasan por fibromialgia son en realidad deficiencias o carencias de vitamina D enmascarados. Muchos otros procesos, no vamos a entrar en ello, lo que tienes que tener claro es que la carencia o la insuficiencia de vitamina D es un riesgo para tu salud extremadamente fácil de prevenir. Todo lo que tienes que hacer es disfrutar del sol sin quemarte, hacer un uso sensato del sol. Y recalco que quemarte no es nada bueno. Así que, ¿cuál es la exposición sensata? Pues te diré lo que nos dice el Dr. Holly, que es muy sencillo. Piensa, ¿cuánto tiempo te lleva, en función del sol, ponerte ligeramente rojito? No digo quemarte como un cangrejo, no, no, no. Ligeramente rojito. Pues bien, el tiempo óptimo diario para generar la cantidad de vitamina D que necesitas es la mitad de ese tiempo. Es decir, no lo que te lleva a ponerte ligeramente rojito, sino la mitad de ese tiempo. Si te lleva una hora, a las 4 de la tarde, pues media hora. Si te lleva media hora, pues 15 minutos. Esto variará, por supuesto, en función del sol, de la estación y de tu pigmentación. Pero de esta manera siempre tienes una regla fácil de recordar. De nuevo, aquí los dermatólogos, estas asociaciones, nos han metido mucho miedo y nos han dicho, por ejemplo, que evitemos a toda costa ese sol que hay entre las 10 y las 3 hora solar o entre lo que vendría a ser en verano las 12 y las 5 hora española. Ya sabes que vamos dos horas por delante de la hora solar. Pues bien, precisamente en este espacio de tiempo es cuando los rayos de sol caen más perpendiculares y por lo tanto los rayos UVB penetran más y podemos generar más vitamina D con mayor rapidez. Eso sí, tenemos que estar menos tiempo al sol porque nos vamos a poner rojitos mucho antes. Pero precisamente porque hay más rayos UVB que tienen una longitud de onda más corta, menos larga que los UVA, que los ultravioleta A, que los UVA de toda la vida, los que ponen más moreno, porque penetran más en la dermis. Los UVB se quedan más en la epidermis, provocan esa reacción de rojez antes y están muy bien como indicador porque te están diciendo cuándo te tienes que ir porque los vas a sentir mucho antes. Por no hablar de que son precisamente los rayos UVB los que te permiten sintetizar vitamina D en la piel. Los rayos UVA no nos hacen sintetizar vitamina D y son estos rayos, los UVB, los que estas asociaciones, estos organismos oficiales, estas campañas del terror parecen querer hacernos evitar a toda costa. Lo que tienes que evitar son las camas de rayos UVA, por ejemplo, que no tienen rayos UVB, donde vas a conseguir ese bronceado magnífico, pero al mismo tiempo vas a estar deteriorando tu piel y tu material genético sin recibir los beneficios de los rayos UVB, que son los que te hacen producir vitamina D. Lo mismo ocurre, insisto, si solamente tomas el sol por la mañana o poco antes del anochecer porque estás recibiendo estos rayos oblicuos que permiten que los UVA, que tienen la longitud de onda más larga, penetren, y los que la tienen más corta, los UVB, no penetren, entonces te vas a poner moreno, pero tu piel va a envejecer, va a sufrir daños y no vas a sintetizar vitamina D. Te quiero informar también de que existe una aplicación muy chula que yo he empezado a utilizar, se llama D-Minder, se escribe D-Minder, te lo pondré en la descripción del vídeo, en artículos que escriba, y está muy bien porque te pide un montón de datos precisamente para ayudarte a discernir cuál es la cantidad de sol adecuada para ti en función de dónde te encuentras, de tu época del año, está muy chula. Esto es todo de momento, haremos muchos más vídeos sobre el sol porque estoy seguro de que me van a llegar muchas dudas, muchas preguntas, muchos comentarios. Nos vemos pronto y un fuerte abrazo, ganadores.